Todos juntos nos conocemos, somos de mí, son parte de una historia que aprendimos a compartir con vos. Nosotros somos, y juntos somos un todo, porque somos Canal 7 de Santiago, de cumplir 50 años lo queremos festejar. Nos viste crecer, debimos crecer, somos las ramas de un mismo arganomar. Nos viste crecer, debimos crecer, somos las ramas de un mismo arganomar. ¡Oh! 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 ¡Oh!